En el cómo funciona de este mes, le presentamos Layar, un navegador de realidad aumentada. Layar está disponible para teléfonos iPhone y Android. ¿Cómo conseguirlo? Es muy sencillo. Basta con ir al Android Market, buscar la aplicación, que la tenemos ya. Sería tan sencillo como escribir aquí, o previamente la teníamos ya escrita, y en primera posición se encuentra. Hacemos clic, y tan solo hay que pulsar Instalar. Aceptamos, y comienza la descarga del elemento. Tras unos instantes, el elemento se habrá descargado. Aquí pueden ver cómo la descarga se ha completado. Ahí es tan sencillo como ir hasta nuestro menú de aplicaciones, y buscar, aquí lo tenemos, Layar. Esperamos, y en unos breves instantes, aparecerá en el navegador. Aceptamos los términos de utilización, y ahí lo tenemos. Nos encontramos en Málaga para enseñar cómo funciona Layar. Layar está compuesto por cinco pestañas que pueden ver en la parte superior de la pantalla del móvil. La primera pestaña de favoritos, donde se encuentran las aplicaciones preferidas del usuario. La segunda, la de aplicaciones locales, que se carga automáticamente. Está dando la carga, en este caso una que se llama Andalucía People. La tercera, la de destacado, suelen ser aplicaciones patrocinadas por entidades como bancos o otras instituciones. La cuarta, las más populares, son las aplicaciones más utilizadas. Entre ellas encontramos algunas como Panoramio, Wikipedia o YouTube. Y la última, la de búsqueda, donde puedes buscar lo que uno desee. Bien, vamos a hacer una prueba. Entre las aplicaciones más populares está la de Wikipedia, que carga información de Wikipedia. Nos encontramos ahora mismo en la Alcazaba de Málaga, y vamos a ver si se cargan los resultados. Correcto. Aquí se puede observar cómo aparece la información de Wikipedia. Hacemos clic. Y vamos a la entrada de Wikipedia. Inmediatamente se nos carga la información de Wikipedia en nuestro teléfono móvil y podemos consultar la información referente al punto de interés. Ahí va. Entonces, volvemos. Listo. Vamos a cargar otra capa. ¿Cómo que se carga otra capa? Se pulsa el botón capas. Y vamos a utilizar una capa interesante para el sector turismo, como es la capa de hoteles, de Green Booking. Hacemos clic. Y esperamos a que lleguen los resultados. Los resultados. Bien. Aquí encontramos el primer resultado. Se carga aquí. Una vez se han cargado los resultados, vemos cómo el hotel Molina Lario se encuentra a una distancia de 265 metros. Abajo. Aquí se puede observar y si hacemos clic podemos acceder a información del hotel. Como por ejemplo, un review. Hay fotos, en fin, información muy interesante para el turista. Vamos aquí en comentarios. Como pueden observar, es cierto que el hotel Molina Lario se encuentra en la ubicación en la que... Ahí. Correcto. Bien. Por último, algunas otras aplicaciones que permite el Ayer. Son muchísimas capas las que permite utilizar. Tiene otras interesantes, como son la capa de YouTube, que puedes consultar los últimos posteos o en Twitter. O la búsqueda local de la Ayer, por ejemplo, en la que se introduce un rango, una distancia, y se puede introducir el nombre que se desea buscar. En este caso hemos introducido el Pimpi, que es un lugar típico de Málaga. Aceptamos. Y se nos realiza la búsqueda. Vemos como ya se han obtenido los resultados y nos indica que está hacia la derecha. Una vez giramos, se observa como aparece la información referente a la bodega, el Pimpi. Se puede consultar haciendo clic. Incluso se puede llamar por teléfono o para reservar o obtener una indicación de cómo llegar al lugar. Ahí se encuentra. Calle Granada. Nuestra situación, nuestra ubicación es esta. Y se encuentra aquí. Pues bien, esas son algunas de las posibilidades que permite este navegador de realidad aumentada. Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias desde Andalucía Lab.